Y vamos con otra información. Grupos nacionalistas se apostaron este lunes a las afueras del Ministerio de Educación pidiendo la destitución del ministro Antonio Peña Mirabal tras oponerse a la lectura de la Biblia en las escuelas aduciendo la cantidad de niños estudiantes haitianos que pertenecen a la religión vudú. Los manifestantes entienden que esta posición es anticonstitucional y pone en riesgo la soberanía nacional. Algo que constitucionalmente está establecido y que aunque hay congresistas hasta de partido de oposición que se oponen a que sea leída la Biblia este es un pueblo fundamentado en el cristianismo. Por eso nuestro lema dice Dios, Patria y Libertad. Estamos en contra del vudú del ministro de Educación, estamos en contra de Danilo Medina y también estamos en contra de los organismos internacionales de la ONU, organismos de derechos humanos. Admitieron que retornarán a la sede educativa el próximo 4 de julio.